Inocentes ha sido la serie número uno en Turquía en la pasada temporada. El aclamado drama cuenta la vida de Anne, Birkan Sokuyu, y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con Inci, Farah Zeynep Abdullah, son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos. La ficción está protagonizada por un alabado elenco encabezado por la célebre actriz de cine y televisión Ezgi Mola, Birkan Sokuyu, Farah Zeynep Abdullah y Merve Dizdar. Su reparto lo completan Yisem Kadmer, Atila Sendil, Metin Koscun, Esra Rusan y Alper Saldiran, entre otros. Inocentes está producida por OGM Pictures y en la producción ejecutiva figuran nombres como Onurgu Benatami, Pelinekin Chikaya. Cuenta en la dirección con las realizadoras Kagri Vila Los Tuvali Isid Dembo Sali, Erkay, junto a Ender Milar, y con las guionistas Denise Madanoglu, Vira Ilejikayesi, y Rana Mamatlioglu Ciudad Cruel. Este lunes en Inocentes, a Safiye le preocupa que Naci haya visto el mensaje que le envió, pero Naci tiene un problema completamente distinto, está desconcertado por la llegada inesperada de su exesposa Gulru. Gulben se alegra de presenciar el cambio en su hermana y trata de juntar a Safiye y Naci con sus pequeñas intervenciones. Gracias por ver el video.